Bueno, ya estamos en vivo y sabemos, como siempre decimos, que quienes de alguna manera hacen y trabajan con la parte audiovisual, no están nunca delante de la cámara, sino siempre están detrás de cámara, organizando, tomando imágenes y demás para luego editar. Pero en esta oportunidad lo hemos invitado y está aquí Franco Pachin. Gracias por venir, Franco. Buenas noches. Bueno, muchas gracias a ustedes por haberme invitado a este espacio. Antes de comenzar netamente contigo, en cuanto a esta nueva incursión que tenés, ¿qué pudiste observar de acá? Vi que le dabas algunas indicaciones. Está todo perfecto. Ha cambiado mucho a cuanto usted trabajaba con los cassettes grandes, ¿no? Muchísimo, muchísimo. La tecnología ha avanzado bastante al día de hoy. La verdad me sorprende un poco todo lo nuevo que hay hoy en día. Bueno, hago esta introducción porque sabemos que has sido de la casa en algún tiempo. ¿Cuántos años tuviste? Varios, ¿no? Cuatro más o menos. Cuatro más o menos, cuando todavía se usaba el cassette grande. Cuando usábamos los cassettes. Y bueno, después pasamos al mini-DB, el cassette chiquito y después... Bueno, hoy es todo totalmente distinto, ¿no? Ahora es todo digital, con tarjeta de memoria, disco duro. ¿Y cómo surgió la idea de volver después de un parate, de un tiempo, de varios años, de hacer de alguna manera esto que estamos viendo así, que sería la producción audiovisual? Bueno, bueno, esto surge porque, bueno, ahora está la posibilidad de haber adquirido una cámara full HD, con toda la tecnología de ahora. Y bueno, es algo que me apasionó toda la vida, así que, bueno, vamos a alargar de vuelta con todo esto que son los eventos sociales, y le anexamos cosas que no hacíamos antes, por ejemplo, documentales y videoclips musicales. Y después, bueno, todo lo que son eventos sociales. Pero principalmente por ahora con la idea de comenzar con los eventos sociales. Sabemos que ya tenés uno dentro de muy poco. Exactamente. Tenemos uno dentro de muy poco. Bueno, ya tengo la agenda bastante cargada ahora, pero tengo ganas de hacer un documental que va a ser algo medio referido a lo que es Maquena. Y, bueno, ya estuvimos hablando con un músico local de acá para hacer un videoclip musical. Vamos a ver qué sale ahí. O sea, apuntás bastante alto, porque si ya tenés idea de hacer documentales, eso requiere de varia gente, montaje, luces, y guión, por supuesto, ¿no? Tenemos un guión, tenemos que preparar el guión primero. Bueno, conseguir imágenes, en fotografía vamos a conseguir mucho. En video vamos a ver qué pasa, si se consigue algo o no. Y, bueno, y gente. Eso es lo principal. Son los entrevistados, que calculo yo que irán a ser unos 12 o 15 más o menos, en total. Es decir, ¿eso lo vas a llevar a cargo vos o vas a tener gente que te va a acompañar? No, por ahora empiezo yo, y, bueno, y después voy a ir sumando más gente a este proyecto para ver qué sale. Teniendo en cuenta que Maquena, bueno, se festejan mucho los casamientos, los pequeños 15, ¿dónde debe comunicarse la gente que quiera, precisamente, bueno, tener su video, como se hacía antes? Bueno, ahora, para comunicarnos, yo tengo un Facebook, pronto estoy por largar el Instagram, y, bueno, y si no, bueno, en pantalla está mi número de teléfono, 154-86-041, ahí está el mail. Y, bueno, cualquier cosa nos llaman porque hay bastantes paquetes promocionales y siempre los precios varían un montón, o sea, dependiendo de lo que quiera el cliente. Estamos en un tiempo, si bien todavía no ha finalizado agosto, pero sabemos que ya hay que comenzar con las reuniones para los bailes de egresados. Yo no sé, la verdad, que si últimamente está llegando gente con video, creo que no, porque realmente se hacen muchas fotos, pero no tanto videos. Sí, y video, bueno, tengo entendido que hay pocos en Maquena, y, bueno, yo ahora voy a hacer uno más, pero se está haciendo muy poco. Por eso, más que nada, surge también esta idea de hacer todo esto que es la producción audiovisual. Para hacer todo este trabajo, obviamente, que requiere de gente, Franco, ¿con quién lo vas a hacer? ¿O todavía no tenés? No, todavía no, hasta que, bueno, hasta que ya tenga el otro equipo para los egresos, ahí sí voy a tener. Estaba viendo nítido, ¿por algo especial o simplemente por ser relación con los videos? Se relaciona con lo que vamos a hacer, nítido, así tiene que salir, todo nítido. Cuando sabemos que hoy las redes sociales son un hecho importante, más allá de esta nota y lo que se puede hacer por radio y demás, pero a través de las redes sociales hay gente que te ha contactado para, por lo menos, preguntar a ver qué es lo que ofreces, qué es lo que quiere el cliente. Exactamente. Sí, yo estuve subiendo un par de imágenes en Facebook y, bueno, ya hoy, ya las subí anoche y hoy ya tuve un montón de consultas por Messenger y por teléfono, por WhatsApp también. ¿Esto va, digamos, la edición es tu propia edición también? Sí, 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 todo lo hago yo, todo lo hago yo. Ahí en casa tengo la isla de edición, que es la computadora, y, bueno, todo el equipo ahí para poder hacer las ediciones. ¿Y cómo te surge esta idea de volver a esto? Más allá de que hoy sabemos que, bueno, no se usa mucho, por lo menos a nivel local, lo que son videos así. Sí, más que nada porque, bueno, siempre me gustó, esto me empezó a gustar desde que trabajaba acá en el canal, que lo hacíamos junto a Martín, me acuerdo. Pero, bueno, por cuestiones de la vida, a lo mejor uno deja de lado esas cosas y se dedica a otras. Pero, bueno, hoy que tengo la posibilidad, lo quiero hacer de nuevo porque es algo que uno lo hace con pasión a esto. Entonces, por eso, largamos con esto a full. Franco, requiere también de una preparación previa, porque como hablamos recién, los tiempos han cambiado, si bien que nunca dejaste, porque siempre sé que estás atento a esto, pero, bueno, esto requiere también de una preparación técnica. Lo que pasa es que van cambiando las tecnologías, va avanzando y uno se tiene que ir adaptando y no quedarse en el tiempo y, bueno, y obviamente hay que hacer cursos, hay que ir a talleres, charlas, no hay que perderse de nada porque ahí es cuando te quedas en el tiempo. Es como para, de alguna manera, ofrecer un buen servicio, que la gente cuando haces un trabajo que te quede conforme y que te vuelva a llamar. Exactamente. Porque a veces el bosque en boca es muy importante también, ¿no? Esa es la mejor publicidad que hay. Y no quedar mal, porque si a veces uno por un error queda mal... Sí, es así. Pueblo Chico, como dice el infierno grande, dice, ¿no? Una cosa así parecida. Exactamente. Bueno, te agradezco que hayas venido. Sabemos que ahora ya estás filmando lo que va a ser toda la bendición de la bandera de ceremonia, el acto protocolar en el Día del Folclore, del Taller Municipal del Folclore, seguramente para, obviamente, después, Karina Vilche o quien sea que organiza esto, tengan sus videos de recuerdos también. Exactamente. Sería por ahora el primer trabajo. Este es el primero, exactamente. Es el primero. Ojalá realmente te deseamos mucha suerte y que salga bien, Franco. Gracias por venir. No sé si querés decir algún dato más que yo no te haya preguntado. Por ahora está todo dicho. Bueno, mucha suerte, ¿eh? Muchas gracias, Roque, por invitarme. Muy bien, si usted tiene alguna fiesta, acuérdese, nítido, búsquelo en redes sociales, está Franco Pachín, para que se pongan de acuerdo. Hacemos una pequeña pausita a la segunda y ya venimos.